¿Alguna vez se han preguntado el significado del logo de sus marcas de autos favoritos? En esta nueva serie les mostraremos los logos de las marcas más importantes de autos y sus significados. Audi. Los cuatro aros entrelazados de la marca alemana representan a los cuatro fabricantes de autos que se fusionaron en 1932 y que dieron como resultado a una sola compañía. Los nombres de esos fabricantes eran Audi, DKW, Horsch y Wanderer. Alfa Romeo. Este logo está dividido en dos partes. La primera es conocida como Il Visione o la culebra y se trata de una serpiente devorando a un hombre en la cual forman parte de la mitología de la ciudad de Milán y fue escudo de armas de la familia Visconti en la época de las cruzadas. La otra mitad del logo está representada mediante una cruz roja sobre un fondo blanco, la cual representa la bandera de la ciudad de Milán, donde la marca fue fundada. Infinity. El aparentemente simple logo de la división de lujo de Nissan esconde un gran significado filosófico y es que sus líneas centrales que se unen en una especie de triángulo en realidad representan dos líneas paralelas vistas en perspectiva, como las líneas laterales de una carretera que sabemos que nunca se unen, pero a cierta distancia parece que chocan. Este logo representa la mentalidad de la marca de siempre mirar al futuro, a nuevos horizontes, hacia el infinito. Lamborghini. El toro sobre el escudo de Lamborghini es el signo zodiacal del fundador de la marca, Ferruccio Lamborghini, pero quizá más interesante es que se trata de la representación plasmada de la admiración que él sentía por los poderosos toros de las corridas de toros españolas, particularmente de los toros del criador español Eduardo Miura, ya que él sentía admiración por las majestuosas bestias. Por otro lado, se dice que debido a su rivalidad con Enzo Ferrari, Ferruccio buscó un logo con un enfoque similar, pero obviamente el toro luce más imponente que el caballo. Ferrari. Originalmente, el caballino rampante era una imagen recurrente en los aviones del legendario piloto de la Fuerza Aérea Italiana, Francesco Baracca. Un joven Enzo conoció a los padres del piloto y la madre, la condesa Paulina, le pidió a Enzo que utilizara el caballino rampante en sus autos, que le traería éxito. Al caballo le agregó un fondo amarillo que simboliza el color de su nativa Módena y el resto es historia. Hoy en día, Ferrari es una de las marcas más exitosas de todos los tiempos. BMW. La marca Bávara tiene un logo simple que se deriva del logotipo de Rav Motor, la cual era una compañía dedicada a la creación de motores de aviones y que posteriormente se convirtió en BMW. El logo original de Rav Motor era circular, con un caballo al centro y con las letras en la parte superior del círculo, y en cierta medida el primer logo de BMW era similar. Sin embargo, en la parte interna del círculo se incluía una división de cuatro partes iguales con los colores azul y blanco, los cuales eran representativos del estado libre de barbaria. Existe la creencia popular de que el logo representa una hélice en movimiento. Sin embargo, esto es erróneo y es una equivocación causada debido a que BMW no utilizó el logotipo original como el principal de la compañía debido a una ley que prohibía el uso de esos tonos de colores para usos comerciales durante dicho periodo de tiempo. Y la idea errónea fue alimentada debido a una revista publicada por la marca en 1929, la cual incluía el logo en las hélice de los aviones que la marca producía en ese entonces, cuando en realidad el logo nada tenía que ver con hélices. Bentley Otra empresa que se dedicaba a la fabricación de motores para aviones en tiempos de guerra fue Bentley, y debido a dicha relación obvia es que en su escudo se utilizan alas estilizadas. El logo tiene la peculiaridad de que la cantidad de plumas utilizadas en cada lado es distinto según el tipo de vehículo y el número es impar. Fuera de ello, el logotipo es bastante simplista y representa el éxtasis, celebración, clasismo y la gracia. Mazda Esta marca ha pasado por muchos logotipos en su historia, el primero no siendo ni siquiera uno, pero fue cambiando poco a poco desde su creación en 1934. El logo actual es bastante reciente, pues data de 1997, se trata de una M estilizada dentro de una forma oval, y representa a la compañía y al sol. La M estilizada también luce como alas estiradas, simbolizando la filosofía de la marca de aspirar al futuro, y la libertad de la expresión. Porsche Uno de los logotipos más icónicos de las marcas alemanas es el de Porsche, y en él encontramos al escudo de armas de la ciudad de Stuttgart, de donde es la marca, mientras que el escudo externo hace uso del escudo de armas de la región alemana de Württemberg, todo ello mientras el conjunto es bañado en los colores de la bandera alemán. Toyota El logo de esta compañía japonesa es mundialmente conocido como la combinación de tres óvalos. Los dos óvalos sobrepuestos del medio significan la conexión entre los corazones de los clientes con el corazón de la compañía, así también como la relación de confianza entre ellos. Gráficamente, también representa una T estilizada. Los óvalos sobrepuestos se encuentran sobre un óvalo más grande, que representa al mundo abrazando a la marca. Estas fueron las primeras 10 marcas que escogimos para esta serie. ¿Qué les han parecido? ¿Qué marcas les gustaría ver en el siguiente video? Si te gustó este video, no dudes en darle pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Agradecemos a Gerard Jerry, que nos sugirió la idea de esta serie mediante nuestra página de Facebook.